¡Muy bien chicos! ¿Qué tal? Y seguimos con más cuentos Y sé que cada uno de los cuentos anteriores que nuestras mises han venido contando Sé que les está gustando Y les está guirriendo Y les está pasando súper Sé que el video, el cuentito anterior de Miss Kelly Les ha gustado Pero aquí nos termina todo chicos Porque yo también Mis deles que le hablan de 5 años También les ha preparado un bonito cuento Ya que estamos en la arena maricón peruana de lectura Así que yo les voy a indicar con lo que voy a trabajar Y les voy a contar un bonito cuento Recuerden que los cuentos pueden ser contados de mil maneras En esta ocasión voy a usar un cubo Y dentro del cubo yo tengo unas imágenes Y cada vez que me parece una imagen Yo voy a empezar a usar mi creatividad Y empezar a contarles un bonito cuento De acuerdo a las imágenes que me salen Yo te voy a contar un cuento Y tú en casita también puedes ir creando cuentos A base de mis imágenes Así que chicos vamos así Y comenzar a la una A la dos Y a las tres Ese era un perro Chiquitito Un cachorro De color caramelo ¿Qué color sería el caramelo? Es un milagre entre un anaranjadito Este perrito Le gustaba tener amigos Vamos a ver ¿Quiénes son los amigos? Este cachorro caramelo Se volvió a encontrar Con otro cachorro Igual a él Y los dos juntos Fueron en busca de más amigos Vamos a ver Chicos Bueno dime Estos dos cachorros Que eran iguales De color caramelo Se encontraron Con una hermosa Princesa La cual dieron Que tenía Una corona en la cabeza Y una varita mágica Y les pidió Que le ayudaran A conseguir Más amigos Y la princesa dijo Buena idea Buscaremos Con mi varita mágica Más amigos Vamos a ver Chicos Estos dos cachorros De color caramelo Que eran iguales Fueron en busca De una princesa Que tenía una corona En la cabeza Y una varita Y los que además salieron Y por la magia De la varita De la princesa Encontraron A un hermoso gato Que iba por el bosque Haciendo miau 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 Si La princesa dice Encantada de ser amigos Y los cachorros Caramelos Y el gato y la princesa Querían tener Más amigos Y fueron En busca de ellos Y empezaron a caminar Y caminar Por el bosque Y se encontraron Con un pequeño animalito Que le encanta mucho el beso Este era Un gato Sigiloso Que corría Que corría Que corría Que corría En busca de alguien En busca de alguien En busca de alguien Y en eso que corría ¡Ah! Vio a los dos cachorros Que eran color caramelo Que estaban con una princesa Que tenía Una corona en la cabeza Con una varita Y con la magia Fueron en busca De más amigos Y se encontraron Con el gato Que lloraba Y decía ¡Miau! 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 Y todos muy contentos Y muy alegres Se encontraron En el bosque Con otro amigo más Nuestro amigo Ratón El ratón Vene Que corría Que corría Que corría Que corría Y cuando nos vio En el bosque ¡Ah! Se asustó Porque los ratones Tienen miedo A los gatos Porque los gatos Se comen A los ratones Pero la princesa Se le dijo ¡No! ¡Alto! Nosotros somos amigos Y entre los amigos No nos podemos lastimar Y con mi balita mágica Hemos ido En busca De más amigos Porque queremos Tener Un millón De amigos Y así que el ratón Muy contento Pero que estaba asustado ¡Ah! Quieren ser mis amigos Dijo el ratón Y el gato dijo ¡Miau! ¡Miau! Y los cachorros Carneros ¡Guau! ¡Guau! Y la princesa dijo ¡Sí! Quiero que seas Nuestro amigo Únete a nuestro grupo Y así seguían Seguían en busca De más amistades De más amigos Y empezaron a caminar Por el bosque Y la princesa Caminaba ¡La, la, 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 la! Y los cachorros ¡Guau! 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 Y los ratitos ¡Miau! ¡Miau! Y agarró un perro Con sus siete grandes Aljebre Caminaban todos juntos En busca De más Amigos Y vamos a ver Y la princesa En eso Dijo ¡Ah! Estamos caminando Y caminando Y no encontramos Más amigos ¿Por qué no encontramos Más amigos? Dijo la princesa Y en eso Los perros caramelos ¡Guau! ¡Guau! Les dijo ¡Vamos en busca De más amigos! Y la princesa dijo ¡Ah! Tienen razón Mis amigos Seguiremos buscando Más amigos Por el bosque No podemos estar tristes Todos debemos estar Felices Y vamos a ver Si llegaron a encontrarse Con alguien más Y el ratón pere Dijo Se volvió a asustar Porque Venía que caminaba Por el bosque Y nunca No podía haber nadie Y él estaba triste Porque él también Quería Tener más amigos Entonces Los perros caramelos Y el ratón Le dijeron ¡Vamos en busca De más amigos! Y siguieron buscando Y no perdieron la fe Querían ser Más amigos Y vamos a ver Si por aquí Nos conseguimos Otro amigo ¡Ah! El ratón Preocupado Adivinado Adivinado Sorprendido Miren con quien Se encontró Con un niño Que iba feliz Y me busqué Y levantando La mano Saludando ¡Hola, hola, hola! Muy contento Y se encontraron ¡Ah! Y la princesa Se alegró ¿Por qué chicos? Porque se encontró Un niño Como ella Porque ella Estaba rodeada De amigos Y a mi marito De los perros caramelos De el ratón Pero no tenía Un amigo Con quien hablar Y se puso Muy contenta La princesa Que tenía Una corona En la cabeza Y una bruta Y una bruta Mágica Y el niño Les dijo ¡Hola amigos! Estoy feliz Porque pensé Que vivía Solo yo En el bosque Y ahora Que los he visto ¡Ah! Estoy muy contento Porque sé Que puedo Tener más amigos Me grita Al hacer sonido Y la princesa Plin dijo ¡Sí! El perro dijo ¡Guau! ¡Guau! El rato ¡Miau! ¡Miau! Y el ratón Con sus dientes Grandes Feliz Le sonreía Y así Todos Se juntaron Y fueron Muy felices Porque lograron Encontrar Un amigo Para nuestra Querida princesa Que tenía Una corona En la cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias conmigo! Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo Es bueno para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo Que te traigo Para ti Le bañando las manos Moviendo la cintura Conmovil Es el ritmo nuevo Que te traigo Para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así, así Así, así Llegando el movimiento Que te traigo ¡Gracias! Es el ritmo nuevo Que te traigo Para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así En el movimiento Que te traigo Un ritmo nuevo Que te traigo Para ti Muy bien Muy bien chicos Bravo Excelente Ahora sí No se pongan tristes Porque acá no termina todo Vienen muchos más cuentos Así que prepárense Que le doy pase a la bús De primer grado Nos vemos chicos Chau 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 Chau